Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mmm, mmm, mmm Mumi calentito, ah, 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 ah And take me suavecito, ah, 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 ah Call me mamacita, ah, ah, ah Siento la gota de mi espalda, ah, ah, ah Siento tu mano moviendo mi falda, ah, ah, ah Tu respiro en mi cuello Puede ser mejor que un sueño Mumi calentito, ah, 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 ah And take me suavecito, ah, 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 ah Con mi mamacita, ah, 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 ah Me siento en cielo más alto, ah, 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 ah Volando, cayendo en pleno vuelo, ah, ah, ah Dominicana y Bahama Milagro en muro en Puerto Rico, ah, 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 ah Santiago verdadero, ah, 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 ah Más caliente que un mechero, ah, 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 ah Mumi calentito, ah, 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 ah Take me suavecito, ah, 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 ah Com mi mamacita, ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.